Ahora tratemos otros asuntos importantes. Estamos tratando asuntos sobre lo que significa el sábado según la Biblia y algunos conceptos que otras iglesias comparten para tratar de contradecir a la observancia del sábado. Noten Éxodo, otra vez, Éxodo el capítulo 31 y el versículo 17, que les mencioné que íbamos a regresar a ese texto. Éxodo 31, 17. Hablando del sábado, Dios dice lo siguiente. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y las demás iglesias dicen, ve que el sábado es señal entre Dios e Israel. No es para la iglesia, es para Israel. ¿Cómo resolvemos ese asunto? Bueno, en primer lugar, dice el texto que el sábado es exclusivamente para Israel. No. ¿Por qué dice Dios en Éxodo que el sábado era señal entre Dios e Israel? Sencillamente porque Israel era su pueblo en ese momento. No iba a decir, es señal entre mí y la iglesia. La iglesia no existía. Sencillamente está declarando que era la señal entre él y el pueblo de él en ese momento. No significa que no pueda ser una señal para su pueblo más adelante. Además de eso, la motivación que da Dios para guardar el sábado, aunque dice que es señal entre Dios e Israel. La razón que da es la creación. Porque dice el texto. Después de decir señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. La razón que Dios le dio a Israel para guardar el sábado es la creación. Y la creación trasciende a Israel. La creación es mucho antes que Israel. Así que hoy en día nosotros también debemos honrar al creador. Sí, solamente Israel debe honrar al creador, recordar al creador. No, la iglesia también. Sencillamente Dios en Éxodo 31 está haciendo una declaración de que el sábado en ese momento era señal entre él e Israel. No significa que no podía ser señal de toda su iglesia más adelante. La palabra exclusivamente no aparece en el texto. Ahora, de vez en cuando me encuentro con personas de otras denominaciones. Que rechazan el sábado. Y yo les hago generalmente tres preguntas. La primera pregunta es. ¿A quién le pertene? Bueno, tres preguntas. La primera parte tiene varias preguntas. Le pregunto, ¿de quién es la luz? De Dios. Ah, muy bien. ¿De quién es el firmamento? De Dios. Muy bien. ¿De quién es la vegetación? De Dios. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? De Dios, dicen. ¿De quién son las aves y los peces? Dicen, de Dios. ¿De quién son los animales terrestres? De Dios. ¿De quién son los seres humanos? De Dios. Esa es la respuesta que dan. Y entonces les hago una segunda pregunta. Les digo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué todo eso es de Dios? Y claro, ellos tienen la respuesta. Son versados en la Biblia. Tienen la respuesta. Algunos citan el Salmo 24.1. Donde dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿Por qué él afundó sobre los mares? Y la afirmó sobre los ríos. Dicen. Ah. Todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Dios lo. Creó. Y luego les hago la tercera pregunta. ¿Quién creó el sábado? Dicen Dios. Entonces. ¿A quién le pertenece el sábado? ¿A los judíos? Tiene que ser a Dios. No podemos decir que la luz es de Dios. El firmamento es de Dios. Las vegetaciones es de Dios. El sol, la luz y las estrellas son de Dios. Las aves y los peces son de Dios. Y los seres. Los animales terrestres y los seres humanos son de Dios. Pero el sábado de los judíos. Porque Dios creó el sábado al mismo tiempo que todos los demás. Así que el sábado también es el sábado de quién? El sábado de Dios. Y escuchen esto. Por esta razón. En la Biblia nunca se le llama el sábado. El sábado de los judíos. Nunca. Siempre se le llama el sábado del Señor tu Dios. ¿Por qué es el sábado del Señor antes de ser el sábado nuestro? Porque Dios fue el primero en cesar y reposar. Es de Él. Por eso en Ezequiel 20.12. Dios dijo guardaréis mis sábados. Por eso en Isaías 58. Dice si retraer es tu pie. De mi santo día. Y por eso Jesús dijo que Él era Señor del sábado. En la Biblia nunca se le llama al sábado. El sábado de los judíos. Pero ¿saben algo interesante? En el Evangelio según San Juan. Cuando se habla de las fiestas judías. Dice. Las fiestas de los judíos. Déjenme mencionarles rápidamente varios ejemplos. Dicho sea de paso. Cuando les digan ustedes que. Que éxodo 31.17. Dice que señal entre Dios e Israel. Entonces ustedes le dicen. Bueno. El Señor Jesucristo. Es solamente rey de los judíos. No, no, no. Él es rey de todos los seres humanos. Entonces ¿por qué dicen los evangelios. Que Jesús es el rey de los judíos? No es exclusivamente rey de los judíos. Porque dice rey de los judíos. Es rey de todos. Tenemos que no poner la palabra. Exclusivamente a donde no está. Déjenme darles los ejemplos. De cuando se trata de las fiestas. Dice fiesta de los judíos. Pero nunca dice el sábado de los judíos. Juan 2.13. Solo los voy a mencionar de paso. Dice. Estaba cerca la pascua. De los judíos. Juan 5.1. Había una fiesta. De los judíos. Juan 6.4. Estaba cerca la pascua. La fiesta de los judíos. Juan 7.2. Estaba cerca la fiesta de los judíos. La de tabernáculos. Y Juan 11.55. Estaba cerca la pascua de los judíos. Cuando se trata de las fiestas. Que apuntaban hacia Cristo. Eran fiestas de los judíos. Pero cuando se trata del sábado. Es el sábado. Del Señor tu Dios. Y es un insulto a Dios. Decir que el sábado. Es de los judíos. Para que fuera de los judíos. Los judíos tienen que haberlo creado. Porque algo pertenece a Dios. Porque Dios lo creó. Ahora hablemos un poquito de otra cosa. ¿Qué versículo de la Biblia dice. Que debemos celebrar Semana Santa. ¿Hay algún versículo de la Biblia. Que dice que debemos celebrar Semana Santa. No. Es una tradición meramente humana. Creada por los seres humanos. ¿Es así o no es así? ¿Y saben lo que es interesante? En Semana Santa. Se habla. Domingo de Ramos. Miércoles de Ceniza. Jueves Santo. Viernes Santo. Domingo de Resurrección. Y del sábado no se dice nada. Como que desaparece. Yo sé que es sábado de gloria. Pero desaparece. El sábado. En Semana Santa. Que vamos a ver. Que es un concepto muy importante. El hecho de que Cristo haya reposado el sábado. Es el día más importante. De todos. Es decir. No hay ningún mandato en la Biblia. Para que se celebre Semana Santa. Sin embargo los seres humanos. Los cristianos celebran Semana Santa. Elena Huayra escribió estas palabras en conflicto de los siglos 333. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido. ¿Dios prohíbe celebrar Semana Santa? Algún versículo dice. No celebrar Semana Santa. No. Dios no lo prohíbe. Pero lo escuchen. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido. Y acabó por prohibir lo que él había ordenado explícitamente. Sucedió así con el papado. Empezó a implementar toda clase de tradiciones y costumbres humanas. Y luego que hizo con el sábado. Llegó a prohibir la observancia del sábado bajo anatema. Ahora hay otro punto. Había siete fiestas judías. ¿Cuál era la primer fiesta judía? La Pascua. ¿Qué fiesta le seguía? Pan sin levadura. ¿Qué fiesta le seguía? Las primicias. Las primicias. Me pregunto. ¿Cuántas veces al año celebra el mundo cristiano la muerte de Cristo? ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. No, no, no. El mundo cristiano celebra la muerte de Cristo el Viernes Santo. ¿Cuántas veces al año celebran Jueves Santo? Una. ¿Cuántas veces al año celebran Miércoles de Ceniza? ¿Cuántas veces al año celebran Domingo de Ramos? ¿Por qué entonces celebran semanalmente el Domingo de Resurrección? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Todos los otros eventos son anuales. Pero el Domingo de Resurrección lo celebran semanalmente sin ningún mandato bíblico. Pero hay más. ¿Cuántas veces al año se celebraba la Pascua? Una vez al año. ¿Y qué era lo que conmemoraba? La muerte de Cristo. ¿Cuántas veces al año se celebraba la fiesta de pan sin levadura que comenzaba el siguiente día? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año celebraba las primicias que representan la resurrección de Cristo? Entonces, si en la fiesta se celebraba una vez al año, ¿por qué el mundo cristiano lo celebra cada semana? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Dicen, no, no, la muerte de Cristo, eso es una vez al año. Miércoles, ceniza, todas las observancias de Semana Santa es una vez al año. Pero la fiesta de las primicias que representa la resurrección de Cristo se celebraba una vez al año. Pero en el cumplimiento, los cristianos dicen, hay que celebrarlo cada semana. Hay algo que está mal allí. Otros dicen, pero mire, ¿cómo sabemos nosotros que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Cristo? Y esa pregunta se responde facilito. Cuando algunos me han presentado eso diciendo, bueno, el sábado, tal vez el sábado de hoy no es el mismo sábado de la época de Jesús, así que estaríamos guardando el día que no es, así que podemos guardar entonces cualquier día, porque en realidad puede haberse perdido la secuencia. Ahora, cuando a mí me dicen eso, yo les hago una pregunta, les digo, ¿qué día a la semana guardas tú? Ah, el domingo. ¿Por qué? Ah, porque ese día resucitó Cristo. Le digo, tú te estás diciendo entonces que el domingo de hoy es el mismo domingo en que Cristo resucitó. Pues si es el mismo domingo, el sábado es el mismo sábado. Y luego dicen, ¿y cómo sabe que el sábado de los días de Cristo es el mismo sábado de la creación? Y yo le digo, muy sencillo, porque si Cristo guardó el mismo sábado que se guarda hoy, Él fue el creador y Él no iba a guardar el día que no era. Es interesante cómo inventan toda clase de excusas para no guardar el sábado. Y fíjense que mencionaba yo ayer que se hacen jueguitos con el calendario. En Europa hay muchos países a donde comienza la semana en lunes, como el primer día, en los calendarios. Y eso hace que el séptimo día sea ¿qué? El séptimo día sea el domingo. O sea, la gente dice, ve, el domingo es el séptimo día. Yo mencionaba ayer, si ustedes van a la página web de Avianca, ahí empieza el lunes. Una vez casi me equivoco y saco el pasaje cuando no es, pues no me di cuenta de la secuencia de días. Y hay un programa en Colombia que se llama Séptimo Día. ¿Y qué día se transmite? El domingo. Pero la Biblia dice claramente que Cristo resucitó ¿cuál día? Cristo resucitó el primer día de la semana, no el séptimo. Así que esa teoría se descarta bíblicamente. Otro asunto. Juan Pablo II y Francisco I afirman que debemos guardar el domingo porque es símbolo de la nueva creación. Ahora yo pregunto, bíblicamente, ¿cuál es el símbolo de la nueva creación? El símbolo de la nueva creación en la Biblia es el bautismo. Noten lo que dice Romano 6.4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, la nueva vida, el símbolo que presenta la muerte y la nueva vida es ¿qué cosa? El bautismo. Y cuando nos bautizamos estamos en Cristo. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha dado un símbolo para la nueva creación espiritual. Y ese símbolo es el bautismo. Y el bautismo es mucho más profundo que lo que generalmente pensamos. El bautismo no es sencillamente un símbolo. Es el rito de incorporación de la persona a Cristo. Les ilustro. Aquí no tenemos un bautisterio, pero tienen uno muy bonito ahí afuera. El pastor está ahí, el candidato lo tiene enfrente. El pastor levanta la mano, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo último que hace la persona antes de que el pastor ponga a la persona debajo del agua? Deja de respirar. Más le vale. ¿Qué hace mientras está bajo el agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Qué está sucediendo en miniatura simbólicamente con esa persona? La misma experiencia de Jesús. Porque Jesús en la cruz expiró, en el sepulcro no respiraba, y el primer día de la semana respiró de nuevo. Es decir, en el bautismo estamos siendo incorporados en Cristo, en la experiencia de Cristo. El bautismo es la señal de la nueva creación espiritualmente hablando. Ahora, el sábado también tiene tres dimensiones. La primera dimensión es la creación. Dice el libro de Génesis que Dios terminó su obra el sexto día. Dice que la terminó, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué hizo el séptimo día? Cesó o, como vimos, reposó. Quiero leerles esta cita del Espíritu de Profecía muy interesante. El padre y el hijo reposaron cuando completaron su obra de creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora escuchen. En el diseño de Dios, la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que debía ocurrir. Era el plan de Dios que la obra de Jesús se había propuesto a cumplir, se completara un viernes. Y que el sábado reposara en el sepulcro, así como el padre y el hijo habían reposado al concluir su obra de creación. Así que Génesis dice, terminó el sexto día y luego el séptimo día dice que Dios reposó. Yo pregunto, ¿qué fue lo último que dijo Cristo en la cruz? Una de las últimas declaraciones. Consumado es, que significa se terminó. Y luego, ¿qué hizo Jesús en el sepulcro todo el día sábado? Cesó de su obra de redención. Y hay algo muy interesante. Cuando yo era niño, mis padres me enseñaban la historia del maná. Y me decían, el maná enseña que debemos guardar el sábado. Y es cierto. Pero nunca me explicaron por qué la historia del maná nos dice que debemos guardar el sábado. Les explico. ¿Qué representaba el maná? Representaba a Jesús. Jesús dijo, yo soy el maná vivo que descendió del cielo. El maná representa a Cristo. Pero algo más específico. Juan 6, 51 dice que el maná representa la carne de Cristo. Jesús dice, el pan que yo le daré es mi carne que daré por la vida del mundo. Es decir, la carne de Cristo es simbolizada por el maná. Ahora, ¿qué pasaba cuando el maná caía el miércoles y la gente recogía también para jueves? Dos cosas. Criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en vías de descomposición. Y la descomposición empieza inmediatamente después de la muerte. Según los médicos. Ahí empieza el proceso que va a criar gusanos y que va a causar que la persona hiede. ¿Pero qué pasaba cuando el maná se recogía el viernes para el sábado? Estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y qué representa el maná? La carne de Cristo. ¿Qué día murió Cristo? El viernes. ¿Qué hubiera pasado con un cuerpo común y corriente el siguiente día? Hubiera comenzado el proceso de corrupción. Pero como Jesús era el maná. Lo que representaba el maná. Pedro dijo en el día del Pentecostés que su carne no vio corrupción. Es decir, debemos guardar el sábado en conmemoración del reposo de Cristo en el sepulcro a donde su carne no vio corrupción. Y luego tenemos la tercera dimensión del sábado. No solo creación. Redención. Jesús reposó en el sepulcro el sábado. Cuando haga una nueva creación. ¿Saben lo que va a decir Dios según Apocalipsis del capítulo 21 y el versículo 4 al 6? Dios va a decir. Consumado es. El versículo 6 dice. Y me dijo. Hecho está. Y acaba de hablar de que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y luego que va a hacer el pueblo de Dios. Después que Dios dice. Hecho está. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. E iremos de sábado en sábado para conmemorar la nueva creación. Es decir el sábado es señal del creador. Señal del redentor. Y señal del que hará cielos nuevos y tierra nueva. Del restaurador. Pero algunas personas dicen. Todos los días son de Dios. Yo no les discuto. Todos los días son de Dios. Pero no todos los días son santos. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? Levanten la mano los que creen que todo nuestro dinero es de Dios. Por favor pasen los diáconos a recoger la ofrenda. Dijeron que todo. Así que vayan sacándolo. Todo nuestro dinero es de Dios. Pero no todo nuestro dinero es santo. El 10% es santo. Todos los días son de Dios. Pero solamente uno de esos días es que. Santo. Y Dios no acepta hermanos y hermanas. Que nosotros le ofrezcamos algo a Dios común. Como si fuera santo. O santo lo tratáramos como si fuera común. Recuerda la historia de Nadabia Viu. Son historias que no nos gusta estudiar. Donde los hijos de Nadabia Viu. Entraron con fuego extraño. Si Dios había dicho. El fuego en el altar es santo. Entren con ese fuego. No me usen otro fuego común. Y ellos tomaron fuego común. Y metieron el incienso con el fuego común. Y Dios dijo. No importa. Fuego es fuego. No señor. Dice que salió. Fuego de la presencia de Jehová. Y los consumió. Porque tomaron lo común. Y lo ofrecieron como si fuera santo. El otro. La otra cara de la moneda. Es Belsasar. Belsasar tomó los vasos sagrados. Y los trató como si fueran comunes. Y esa misma noche murió. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios? Cuando los seres humanos toman un día común de trabajo. El primer día. Y se lo presentan a Dios como si fuera santo. Y toman un día santo como el sábado. Y lo tratan como si fuera común. Si Dios acepta eso. Va a tener que pedirle perdón a Nadabia Viu. Y a Belsasar. El papado. Cuela el mosquito. Y se traga el camello. Y ustedes dicen ¿por qué? Porque tanto Juan Pablo II. Como Francisco I. Han escrito. Y voy a tratar eso. En la próxima presentación. Han dicho que el sábado era judío. Y es del antiguo pacto. Ya no hay que guardarlo. Sin embargo la iglesia católica. Conserva muchísimas cosas del antiguo pacto. Queman incienso. Usan vestiduras sacerdotales. Prenden velas. Rocían agua bendita. Levantan monumentos a los héroes. Todas cosas del antiguo pacto. Pero el sábado. Escrito con el dedo de Dios. Dicen judío. Antiguo pacto. Satanás odia. El sábado. Y el matrimonio. ¿Saben por qué Satanás odia el sábado y el matrimonio? Porque ambos son señales entre Dios y su pueblo. El matrimonio es una señal o una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. Y el sábado, como hemos visto, es señal entre Dios y su pueblo. Satanás odia el sábado y odia el matrimonio. Porque apunta la relación que nosotros tenemos con el Señor Cristo Jesús. Un último punto, porque el tiempo se ha ido. Nosotros creemos, y la Biblia enseña, que la gran prueba final para todo el mundo tendrá que ver con el día de reposo. Es decir, los que a sabiendas de que el sábado es el día de reposo, insisten aún en guardar el domingo, recibirán la marca de la bestia. Mientras que los fieles de Dios, dispuestos inclusive de morir para ser leales a Cristo, recibirán el sello de Dios. Pero escuchen bien, la gran prueba final no tiene que ver primordialmente con días, tiene que ver con autoridades. Cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad de quién? De Jesús, quien estableció el sábado. Cuando observamos el domingo, estamos reconociendo la autoridad de quién? Del poder papal que profesa haber establecido un día rival. Es decir, detrás de los días, está cuál autoridad obedecemos. Por amor, lógicamente. Quiero terminar leyéndole una cita. Las iglesias protestantes nunca pudieron separarse completamente de la madre. Conservaron algunas cosas de la madre. La inmortalidad del alma. Un infierno que arde para siempre. La idea es que el domingo es el día de reposo. Los protestantes asimilaron eso y han conservado esas características de la madre. Y por eso hoy en día están regresando a mamá. Escuchen esta última cita. Escrita por el padre John O'Brien en el libro La Fe de Millones. Fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame. En Estados Unidos, una de las universidades católicas más prestigiosas. Escribió este libro y dice lo siguiente. Le sacan cara a los protestantes. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia. ¿No es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Ahora escuchen. Los protestantes han continuado la costumbre. Aún cuando se basa en la autoridad de la iglesia católica. Y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre. De donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa. Pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Los protestantes recuerdan a la madre porque conservan características de la madre. Así que nos incumbe a nosotros, hermanos y hermanas, que la gente entienda esto. La madre dice que si la gente no sabe quién es la bestia, va a terminar adorando a la bestia. Si no sabe lo que es la marca, van a terminar recibiéndola. Si no entiende lo que es la imagen de la bestia, van a terminar adorando a la imagen. Es vital que comprendamos estas profecías y que las compartamos con la gente de otras iglesias para que puedan estar del lado correcto en la gran crisis final. Y hay un gran despertar hoy en día entre personas de otras iglesias. La gente que ve nuestros programas de Zoom TV. Cada rato nos llegan noticias de personas que han visto la programación y se han unido a la iglesia adventista. En el mes de enero, a fines de enero, voy a hacer un viaje a España. Hay un sacerdote que renunció al sacerdocio. Ha pedido el bautismo por inmersión para integrarse a la iglesia adventista. Y sé que esto es cierto. He hablado con él. He escrito correo electrónico porque fui al internet y vi. Era sacerdote, pero ya renunció a su cargo. Porque dice, no cabe duda que la iglesia adventista tiene la verdad para este tiempo. Y me dijo, creo que Elena White fue levantada por Dios como profeta para estos últimos días. Y dice, creo que los muertos están muertos y que el infierno no arde para siempre. Todo como resultado de ver programación por televisión. ¿Qué tal si nosotros fuéramos de casa en casa compartiendo el mensaje? Nunca terminaremos la obra, al menos que la iglesia toda se active. Para compartir este maravilloso mensaje. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Por la palabra profética más segura que tú nos has dado. Nada nos tomaría por sorpresa si entendemos tu palabra. Te ruego Señor que tú nos capacites. Para entender y proclamar y vivir este maravilloso mensaje. Te ruego Señor que bendiga hasta todas esas almas sinceras. Que tienen hambre y sed. De certeza. Hambre y sed por entender lo que está pasando en este mundo. Porque sus corazones están angustiados. Porque no saben a dónde lleva todo esto. Nosotros traemos el mensaje que va a traer paz y tranquilidad en medio de la angustia. Ayúdanos a no esconder esa luz. Si no a compartirla. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.